Hoy nos acompañan los micrófonos de Consumidores Activos, el candidato a la Alcaldía de Goicoechea, don Adrián Alonso Urbina, y su candidata a la Vicealcaldía, doña Andrea Vargas. Un placer, Gilberto. Gracias por invitarnos y por estar acá, súper emocionados a hablar de esta nueva aventura que vamos a emprender. Muchas gracias, don Gilberto, por invitarnos. Un saludo a toda su audiencia y aquí estamos para servirle. Gracias. Quiero informarle primero a los amigos radioescuchas que vamos a estar en esta última recta de campaña electoral para los comicios de febrero, los comicios municipales. Vamos a estar invitando a algunos candidatos de algunos partidos para que nos hablen de las propuestas que tienen justamente orientados a temas de usuarios, consumidores, servicios públicos, urbanismo, temas que tienen que ver directamente con nuestra actividad de consumo y que es la base de este programa. Y de la actividad que realizamos en Consumidores de Costa Rica. Así que, don Adrián, empecemos por el principio. Cuéntenos quiénes son el Partido Liberal Progresista, de dónde salieron, por qué deciden meterse en las elecciones municipales, por qué empiezan a trabajar una estructura cantonal. ¿Qué están viendo ustedes en Goicoechea? Cuéntenos un poco de ese arranque y qué fue lo que los empujó a ustedes a meterse en esta carrera electoral. Bueno, el Partido Liberal Progresista, como tal, nace como un grupo de ciudadanos que empezaron a conversar sobre temas de liberalismo, sobre temas de productividad, sobre temas de emprendedurismo en redes sociales. Y ellos se dieron cuenta que los aglutinaban, digamos, diferentes ideas como tal. Entonces, hicieron un primer lanzamiento que en ese momento se llamó Plataforma Liberal Progresista, que fue un espacio en Facebook donde cada uno, digamos, trataba de transmitir información valiosa a la ciudadanía en relación a temas políticos orientados bajo la ideología del liberalismo como tal. Esa plataforma evolucionó y se transformó en lo que es el Partido Liberal Progresista, hoy liderado por el señor Eliezer Feinstein-Mins, que es el presidente del partido. Y nosotros hemos estado participando en política electoral desde la campaña pasada, que participamos en los comisos presidenciales del 2016. Y ahorita estamos, digamos, orientados a crecer con ideas de liberalismo hacia los cantones. Usted es arquitecto, don Adrián. Sí, señor. Usted tiene experiencia en todo este tema de urbanismo, en temas de procesos constructivos, en temas de crecimiento. Vamos a ver, ¿cómo ve usted el cantón de Huaycoechea, tomando en cuenta que Huaycoechea en materia urbana, uno podría percibir con todo el respeto de los guadalupanos y los distritos subsiguientes, que es un cantón desordenado, en crecimiento. Es decir, tiene crecimientos cercanos a las márgenes de los ríos, tiene urbanizaciones que han crecido rápidamente, que es un cantón al cual el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ahora le metió carriles reversibles porque la presa que se genera en las inmediaciones de Guadalupe, la municipalidad, desde Nueva Centro y demás, es una presa grande y pareciera ser que algo ha resuelto, algo, algo ha resuelto. Pero Huaycoechea no es solo Guadalupe. Huaycoechea también tiene Rancho Redondo en la parte de arriba, que es una zona prácticamente rural, que colinda con Cartago. Es decir, Huaycoechea es un cantón amplio, muy rico, variado, pero con un crecimiento desordenado. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes desde el Partido Liberal y cómo plantean, tal vez no resolver los problemas, pero mejorar la calidad de vida de los huaycoechea, perdón? Se dice guadalupanos. Sí, sí, sí. Pero no quisiera dejar por fuera a la gente de Rancho Redondo, a la gente de Calle Blanco. Guadalupanos, total. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene el cantón, y es algo que hemos visto nosotros como equipo de trabajo desde Liberal Progresista, es que es un cantón sin identidad. Eso es muy fuerte y eso es lastimosamente una tragedia para cada uno de los ciudadanos de Huaycoechea. No hay símbolos, no hay una imagen con la cual se pueda, digamos, sentir identificada una persona que vive en Guadalupe o que vive en Purral o que vive en Rancho Redondo o cualquier otro de los siete distritos. No pasa así, digamos, con lo que es un cantón como Santana. Al menos uno puede... Si uno piensa en Santana y piensa en la cebolla. Exactamente. Se sienten, al menos ellos, identificados con esa imagen. Lo mismo sucede con un cantón como Orotina. O Coronado también. O Coronado también, que es un cantón vecino de nosotros. Mientras que Huaycoechea como tal es un cantón sin una imagen fuerte como tal. Entonces sentimos que esa es una de las prioridades que hay que trabajarles al cantón. Eso va muy relacionado también a las falencias que tiene y a las propias características que tiene Huaycoechea como tal. Nosotros sentimos que es un cantón puente. ¿Por qué? Porque es un cantón que nos lleva hacia Moravia, que nos lleva hacia Coronado o que nos lleva, digamos, a San Pedro igualmente. Pero ¿qué pasa con ese puente que es Huaycoechea? Es un puente poco atractivo de cruzar. Es un puente que no es una experiencia disfrutable. Y no es disfrutable, digamos, en términos de comercio, en términos de ordenamiento territorial, en términos urbanístico, en términos de que no hay una gran oferta comercial que nos gustaría que hubiera dentro del cantón. Con todo y que tiene centros comerciales como Nueva Centro, el centro comercial de Guadalupe, que tiene el pueblo, por ejemplo, que en algún momento fue una cosa. Pero bueno, ya muchos de esos centros comerciales también están en caída, por decirlo así. No tienen el mismo boom que tenían, digamos, hace cinco o hace diez años. Claro, por la contracción económica. Por la propia contracción económica y también porque se han construido otros centros comerciales alrededor fuera de Huaycoechea. Claro, claro. Bueno, doña Andrea, usted es candidata a la primera vicealcaldía de Huaycoechea. Bueno, uno podría pensar que los vicealcaldes en muchos cantones del país y en algunas papeletas de algunos partidos políticos están de adorno. Correcto. Porque la figura fuerte es el candidato, la gente solo quiere hablar con el candidato a la alcaldía, solo quiere hablar con la persona que va a encabezar y a veces se olvidan de los vicealcaldes. Entonces, usted es periodista. Correcto. Usted es periodista y tiene una visión amplia respecto de la parte institucional municipal. Cuéntenos cómo están planteando ustedes incidir directamente en el gobierno local para que la gente sepa realmente lo que hace la municipalidad, que la gente esté enterada de los procesos que se desarrollan en la municipalidad y cómo le afecta principalmente la vida a la gente que vive en un cantón como Huaycoechea. Vos lo acabas de decir con solo el simple hecho de ser comunicadora. Hace falta eso, comunicación en el cantón. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que ni tan siquiera, diferentes distritos saben que pertenecen al cantón guadalupano. Un ejemplo, la gente de Rancho Redondo, nosotros que pertenecemos a Coronado, no saben. Hasta un mismo Calle Blanco. ¿Qué hace falta? Como lo decía Adrián, es un cantón sin identidad. Hace falta muchísima comunicación. Y para mí es un pilar, los vicealcaldes son un pilar de la figura aquí representada, como lo es Adrián, con una alcaldía, porque somos los que vamos a estar con él asesorándolo, dándole guía a Adrián. Vamos por aquí, vamos por allá. Entonces, para mí no es como, y vos lo dijiste, Gilberto, es como un personaje que está ahí a la par, pero no es el principal. Y sin embargo, para mí es uno de los pilares, porque es el que le da toda la asesoría óptima al alcalde para poder desarrollar. Hace falta, hay tantas falencias, como lo nombraba Adrián, y para mí una de esas es la comunicación. Un ejemplo que acotabas vos ahora, Gilberto, el distrito de Rancho Redondo, ¿cuánto provecho podríamos sacarle, uniéndonos con una municipalidad como la de Coronado, y lo hemos hablado Adrián y yo, o hasta con una misma municipalidad con la de Cartago, que colindamos, Rancho Redondo colinda con Cartago, al igual que con Coronado, y hacer un centro turístico en esa zona que es lindísima. ¿Por qué? Porque es súper peligrosa, la gente se va a los miradores, sí, porque es una zona alta, divina, pero no hay ni una explotación de la manera adecuada. Imagínate hacer un centro turístico ahí, unirse con las municipalidades, hacer una buena campaña de comunicación, donde venga gente de otros cantones a pasear y a dejar su granito de arena ahí al cantón como tal. Es uno de los proyectos que teníamos y que queremos dar, empezar a explotar el turismo. Guadalupe, como lo decía Adrián, es una zona, es un puente por donde se pasa hasta otra provincia, por donde se pasa a otros cantones como San Pedro, como Coronado, Moravia. Entonces, queremos explotar zonas como Rancho Redondo y convertirla en un proyecto que tenemos como un centro turístico donde la gente pueda ir, pasear, donde puedan conocer más aún el cantón y que vean que es un cantón, o sea, riquísimo, que hay que hacer un montón de cosas y que hay que adecuar un montón de cosas, como el tema urbanístico que hablábamos ahora, que es un cantón súper desordenado y Adrián, muchas veces hemos acotado él con su experiencia en el tema de arquitectura, el montón de cosas que se pueden hacer, el montón de cosas que hay por hacer en el cantón en ese rubro. Adrián, vamos a ver, los grupos que conforman la comunidad, que tienen que ver, que son disímiles, difusos, como por ejemplo deportistas, gente de grupos religiosos, personas que tienen que ver con asociaciones de desarrollo, grupos, asociaciones de empresarios, que tienen que ver con los gremios comerciales, principalmente de Guadalupe, tienen diferentes demandas a la municipalidad y esperan, algunas personas esperan que la municipalidad les resuelva todos sus problemas, ¿cuál es la visión de gobierno local que ustedes quieren darle al cantón si ganan las elecciones? Y se lo pregunto porque he escuchado ya a algunos candidatos a algunas alcaldías con proyectos resuélvelo todo, ¿verdad? Es decir, vamos a resolverle el problema a usted, vamos a resolver el problema a usted, vamos a resolver el problema a usted, pero la pregunta es si la visión de gobierno local es para que le resuelva los problemas a Raimundo y Medio Mundo, o si más bien tienen ustedes una visión distinta de cómo debería funcionar el gobierno local. Sí, nosotros tenemos una visión que, bueno, le hemos llamado integral, en el sentido de que queremos integrar tanto las instituciones autónomas que hay en la localidad, la empresa privada, que nos parece muy importante porque es el motor de desarrollo, y al propio usuario. Entendemos claramente de que la municipalidad no le resuelve los problemas a todo el mundo, pero tiene que ser ese facilitador como tal. Ahí es donde, digamos, nace ese interés de que sea una municipalidad integral. No podemos, por ejemplo, hace falta colocar un semáforo en una zona, pero esa zona es calle nacional. Entonces, eso le remite al mob. No se vale que la propia municipalidad simplemente se lave las manos y no tenga, digamos, la voluntad política de tratar de gestionar con un funcionario del Ministerio de Obras Públicas para poder colocar un semáforo en esa zona. Eso es un ejemplo muy puntual de lo que puede hacer realmente un municipio como un gran integrador. Lo mismo sucede con el tema, digamos... De ambiente, por ejemplo. De ambiente, por ejemplo. Es necesario, digamos, tener un ejemplo muy puntual, construir centros de acopio, digamos, en los diferentes distritos. Si el tema de la basura es un gran problema, que por lo general siempre es el gran tema, digamos, en las municipalidades y parece que nunca lo resuelve. Es un tema serio. Parece que es el tema irresuelto y que tienen, digamos, todos los gobiernos locales. Es tratar, digamos, de tener grandes centros de acopio en cada uno de los distritos y que no se trate de que toda la basura vaya a ser acumulada solo en un solo lugar. Como un ejemplo puntual también. Ahora, metámonos en este tema de la basura un segundito antes de irnos a la pausa. Le voy a dejar planteada la pregunta, quizás. O quizás no pregunta, sino un inicio de conversación. En muchos gobiernos locales han hecho inversiones sensibles para el tratamiento de la basura. Algunos han contratado empresas privadas para que les maneje, digamos, los desechos sólidos. Entonces, no recuerdo si en... creo que sí, Guadalupe es una de ellas, Guaycuché es una de ellas. Creo, creo, no recuerdo. ¿O no? ¿Lo maneja la municipalidad? No, lo maneja la municipalidad. Ok. A eso voy, justamente, para dejarles la pregunta planteada. Si en este tema, si en este tema tan sensible, están echando mano del sector privado de algunas municipalidades para resolverlo, la pregunta es si una, con una visión como la que plantea el Partido Liberal, que ustedes representan, estarían echando mano, más mano del sector privado para resolver una gran cantidad de problemas y para reducir el tamaño del peso del gobierno local para tratar de resolverle con mayor eficiencia los problemas a la gente. Se los dejo planteado. Vamos a ir a la pausa. Estamos en Consumidores Activos. Ya regresamos. Nos habíamos quedado con una pregunta antes de irnos a la pausa. En resumen, era la participación del sector privado en la solución de los problemas públicos para reducir el tamaño del peso y el peso de la municipalidad y principalmente sobre temas como, por ejemplo, ambiente, servicios básicos, etcétera, etcétera. Y, perdón, hablábamos fuera de micrófonos y hacía alusión que la municipalidad es tan dolorosa que la municipalidad de Goicochea hace un año creó su centro de acopio. O sea, ¿cuántos años han pasado? Muchísimos, ¿verdad? Para que tengan el incentivo de crear hace un año el centro de acopio de Goicochea. Hace un año tenemos en la comunidad, porque los otros centros de acopio que hay, distritales, son privados. De gente que ha tenido la iniciativa y que dice, bueno, acá tenemos reciclaje, ¿verdad? Y la gente que quiera puede venir a dejarlo y ellos se encargarán, ¿verdad?, de procesarlo de diferente forma. Pero municipal como tal tiene su creación hace un año. Eso es como una política pública local, ¿verdad? Correcto. Esa es la que usted se ve que es como un año. Correcto. Hace un año fue que se hizo su creación y hace un año los guadalupanos contamos con ese centro de acopio. Que lo que... Que me imagino que no da basto. Que no da basto. Que no da basto es un lugar bastante pequeño. Bueno, Goicochea es uno de los cantones bastante grandes, muy poblados. Y no dan a basto, que era lo que hablábamos, de crear centros de acopio distritales que sean propios de la comunidad y propios de la municipalidad. Hacíamos alusión a formar, Adrián, parte, ¿verdad?, y como nuestro partido lo estipula, hacer alianzas con la empresa privada. Por supuesto, contamos con empresas privadas de mucho renombre, FEMSA, una de las embotalladoras más grandes. Imagínate qué bonito sería hacer una muy buena alianza, ¿verdad?, con ellos y decirles, bueno, caballeros, vamos a tal y que se vea el cantón obviamente beneficiado como tal con esa alianza. ¿Cómo están planteando ustedes esa alianza público-privada con empresas propiamente del cantón? Vamos a ver, hay empresas multinacionales que están ubicadas en Goicochea, por ejemplo, ya lo decía Andrea, tienen un gran parque industrial. Y entramos con las diferencias sensibles de las cuales hablábamos en el cantón. Por un lado tenemos a Rancho Redondo, que es rural, que es precioso, a mí Rancho Redondo me encanta, pero tenemos, por ejemplo, Amazon, tenemos empresas, no sé si está Syxon, no sé cuántas empresas hay ahí en ese parque, en donde es un parque de servicios, de alta tecnología, con una población flotante muy grande, con gente que no es residente del cantón de Goicochea en su mayoría, pero que hay residentes del cantón de Goicochea, ¿verdad? ¿Cómo acomodan esto? Porque yo siento, me va a disculpar la franqueza, don Adrián, que Goicochea tiene para dispararse por su posición geográfica, por su conexión con la Ruta 39, por decir, con Valación, por su conexión con Cartago, a través de Rancho Redondo, por su conexión con otros cantones aledaños, incluso hasta la forma rápida de conectar con la Ruta 32 hacia Arimón. Es decir, Goicochea es un cantón que tiene muchas potencialidades, pero que pareciera ser que el crecimiento que ha tenido Goicochea ha sido un crecimiento natural, digamos, no provocado, no como resultado de una política pública de atracción de inversiones del cantón y no como resultado de una visión modernista del desarrollo de un gobierno local para facilitar la entrada de esas inversiones. Sí, algo que sucede, digamos, mucho en Goico como tal, es algo que usted mencionaba, que muchas de las personas que trabajan en el cantón no viven en el cantón. Eso realmente es una gran lástima porque eso genera un desarraigo propio del ciudadano. Nosotros lo que hemos planteado en muchas ocasiones es que es necesario, digamos, tal vez establecer alguna agenda o algunas políticas públicas junto con todo este parque industrial para poder, digamos, generar contratación propiamente dentro del cantón. Eso ayuda, digamos, mucho a un tema como es la movilidad urbana como tal. Eso ayuda, digamos, de que la gente no tenga que trasladarse desde un cantón a otro y a veces cruzar hasta tres diferentes cantones y hacer un recorrido mucho más largo del que debe realizar. Algo importante también que hemos conversado es la necesidad de volvernos un cantón bilingüe. Eso es un plan muy grande. Eso es muy interesante. Y eso es una estrategia que también viene, digamos, de parte del partido como tal a que nos convertamos en un cantón bilingüe. Es necesario, digamos, que la mayoría de los ciudadanos de Goicochea se formen, digamos, en un segundo idioma ya que es una herramienta grande para que puedan trabajar dentro de esos grandes parques industriales que es uno de los problemas que sucede. Mucha de la gente contratada tiene un nivel de inglés aceptable pero no es la gente que vive dentro del cantón. Entonces, sentimos que la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, debería plantearse un gran programa para poder generar una ciudad bilingüe. Bueno, eso es muy interesante que usted plantea, don Adrián, porque las estrategias de bilingüismo en el país han sido nacionales, generalmente. Han sido nacionales. Y se ha visto la necesidad de que Costa Rica como tal sea bilingüe. En alguna medida, en alguna medida lo hemos logrado ahí a tientas y a saltos, ¿verdad? Pero no había oído yo quizás la propuesta de llevar dentro de una política local, comunal, constituirse en un cantón propiamente bilingüe. Y ahí, doña Andrea, quizás lo quisiera ligar principalmente con la naturaleza de los públicos que ustedes tienen en Goicoechea. Por ejemplo, hay zonas deprimidas, como por ejemplo en la parte de los cuadros, ¿verdad? Burral. Hay zonas un poco más desarrolladas, como la parte del centro de Goicoechea, la parte de Montelimar, San Francisco, Calle Blancos, efectivamente. Es decir, si hablamos de una política pública local para convertir a un cantón bilingüe, estamos hablando de que tiene que haber una inversión social importante. ¿Cómo están planteando ustedes hacer esa inversión social desde el punto de vista local, verdad? Partiendo del hecho de lo que conversábamos, que este tipo de estrategias se han buscado nacionales, ¿verdad? Con un detalle. Porque también tiene mucho que ver la penetración de internet en el país y en el cantón. Porque bien nosotros podemos formar personas bilingües o formarlas con ciertos talentos para trabajar en estos parques industriales, pero también con una buena penetración de internet nosotros podríamos generarles espacios de trabajo para que ellos no salgan de sus casas, para que puedan trabajar desde sus casas. Entonces, imagínense una persona que vive en Rancho Redondo, allá en el kilómetro 11, casi por la cruz del parque de Rancho Redondo, que tenga que trasladarse hasta Calle Blancos. No, eso es una andada diaria, ¿verdad? Es una andada diaria y además, digamos, no es un servicio de transporte constante el que haya, digamos, en esa zona. Lo más lógico, lo más racional, es poder condicionarle a esa persona que él se pueda condicionar, digamos, propiamente dentro de su residencia, un espacio de trabajo, teniendo simplemente una buena conexión a banda ancha, sin tener que necesitar de salir desde el cantón. Correcto. Y aparte de eso, Gilberto, las cosas buenas yo creo que se tienen que copiar. Y dado a eso, es muy referente el cantón de Curridabad. Es uno de los... Yo no sé si estará certero lo que voy a decir, pero creo que es uno de los pocos o el único cantón que cuenta en su totalidad con internet para toda la población de Curridabad. Eso es parte de los planteamientos que hemos hablado dentro del partido, de poder nosotros seguir ese ejemplo y convertir también a Guadalupe en un cantón con penetración internet, como lo decía Adrián, y poder comenzar a formar. Parte de la alianza que nosotros queremos es obviamente tocarle la puerta a los ministerios, que los tenemos ahí, son parte de... O a las hoteles, con el Fondo Nacional de Comunicaciones. Correcto, entonces eso es lo que queremos, o sea, hacer un partido integral, como lo hablábamos desde el principio, que podamos, como lo decía Adrián, cómo es posible que haya una calle que es calle nacional y no pueda la municipalidad irle a pedir al ministerio, mira, nos pueden ayudar. No, no, no. Es falta de comunicación y esas limesas es lo que queremos. Queremos limar esas asperezas, lo dije al revés. Pero sí, eso es parte de los proyectos que nosotros tenemos como tal, como cantón. Goicochea tiene alrededor de poco menos de 134 mil personas, más o menos. 133 mil 511. 133 mil 511, según el último censo. Pero bueno, por ahí anda, menos de 134 mil personas. Esa cantidad de población lo convierte, creo que en el décimo cantón en población del país. Una masa que se transporta diariamente hacia diferentes lugares del gran área metropolitana, algunas pocas quedan ahí trabajando, pero el flujo de gente que viaja todos los días de Goicochea hacia San José es grande, y eso convierte a la empresa de buses de Guadalupe, una de las más robustas del país. Sin embargo, los guadalupanos sufren todos los días. Todos los días. Todos los días. Sufrimos. Sufren, pues yo veo heredia, yo sufro diferente, pero yo igual sufro. Todos los días viajando alrededor de una hora o más para un trayecto del centro de Guadalupe a San José de menos de cuatro kilómetros, más o menos por ahí. Más o menos. Más o menos por ahí. ¿Cómo resolvemos esto? Desde el punto de vista del gobierno local, ¿cómo le entramos? ¿Por dónde le entramos? El MOP hizo carriles exclusivos, con horario, pero yo siento que la necesidad de los usuarios va más allá, doña Andrea. Va más allá, y Gilberto, eso es algo de aplaudir lo que hicieron ahorita. De hecho, le llaman popularmente los guadalupanos, le llamamos la calle de los buses. Porque, de verdad, si vos ves y si pondríamos un dron o un helicóptero a ver, en la mañana es impresionante el montón de bloquecitos que vos ves desde arriba de buses y la gente estresada, eso es. Menos calidad. Parece un anuncio de leggo. Exactamente, parece un anuncio de leggo. Eso es, menos calidad de vida y bueno, y para los que tenemos la bendición de tener un carrito, vamos estresados en el carro también porque vamos en medio de los cubitos, de los cubotes, de los buses. Sí, pero eso es algo bueno de recalcar que se hizo, pero hace falta más que era lo que hablábamos. Las calles aledañas a las calles principales de Guadalupe están fatales. Hasta este año terminando ahorita el proceso municipal de Goicochea, algunas las comenzaron a arreglar. Entonces, ¿por qué no en estos cuatro años que tuvieron tiempo, ¿por qué no pudieron haber hecho el proyecto desde antes? Cuatro o cinco calles aledañas que no son de las principales se arreglaron hasta este año. No, 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 no. Ahí hay que ejecutar eso y entonces ya con calles aledañas totalmente con buena estructura yo creo que tendríamos una afluencia, un respiro más y dejar la calle principal para los buses. Yo ahí como usuario de autobús digamos todos los días sufre. Sufre bastante desde Purral hasta que llego y me bajo en San José Centro. Realmente es un problema muy grande. Lo que hemos analizado digamos es que también a veces no existen bueno, voy a ponerle un nombre como rutas periféricas o rutas puntuales. Un autobús que te recoja en Purral en las partes alineadas y que me deje no, en el centro de San José de una vez que no tengan que estar haciendo paradas constantes durante todo el trayecto. ¿Por qué? Porque vamos a llevar una carga de personas de un punto a otro o vamos a tener una carga de personas con buses medio vacíos medio llenos llevando 10, 15 personas. Hay una discusión sobre ese tema don Adrián porque alguna gente cuando se le habla de reducir la cantidad de paradas para reducir los tiempos de viaje alguna gente no está dispuesta a aceptar eso porque principalmente en algunas rutas no rutas digamos en rutas que llegan a gente más de pueblo ¿verdad? De ahí está acostumbrada que la dejen en la puerta de la casa. Coronado tiene los dos sistemas Coronado tiene una ruta que es un bus directo digamos hasta Coronado hace unas paradas puntuales en el centro de Guadalupe pero no hace todas las paradas Ustedes estarían impulsando ante el consejo de transporte público y con la empresa ese tipo de estrategias sino que me parece que es una estrategia muy buena que podemos imitar digamos de parte de Coronado Sí, a ciertas horas programar eso porque mucha gente bueno y sabemos hora pico son a 5 de la tarde y la gente viene saliendo de su trabajo de San José a ya rumbo a sus casas y nos parece formidable llegar a ese consenso con la autobusera de Guadalupe y decirles mira pueden poner ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? que a ciertas horas los buses andan vacíos un ejemplo 3 de la tarde los buses a veces andan vacíos entonces si se crea y hay un planeamiento de horario creo que habría una estructura mejor conforme sabemos que actualmente digamos hay rutas que tienen ese gran problema que andan dando los buses dando vueltas dando vueltas sin personas Don Adrián ustedes tienen elecciones en febrero me imagino que ustedes andan de locos corriendo tratando de llegar a todo el mundo tratando de que la gente conozca las propuestas que ustedes tienen en diferentes ámbitos obviamente un programa no da para para conocerte propuestas en temas sociales deportivos de infraestructura de inversión pública de gasto público de temas de reconversión institucional es decir hay una gran cantidad de cosas que ustedes posiblemente estén pensando implementar pero ya prácticamente estamos al cierre del programa y no va para hablar nada de eso lastimosamente entonces cuéntenos un poco de la propuesta que ustedes están desarrollando y por qué por qué decidieron meterse en esto volvamos a la pregunta inicial y por qué la gente debería votar por ustedes bueno nuestra propuesta es una propuesta creada por vecinos del cantón es una propuesta creada por amas de casa por emprendedores por estudiantes en su mayoría por un sector privado en su mayoría sí con una visión de sector privado pero también enfocada digamos con los problemas públicos que tiene digamos la ciudadanía desde Liberar Progresista nosotros sentimos la gran importancia de buscar digamos una verdadera renovación una verdadera nueva generación de líderes y jóvenes políticos que quieran interesarse digamos en los problemas del país yo veo con mucha preocupación la desconexión que ciertos ciudadanos tienen sobre los propios problemas nacionales y todavía aún peor veo una terrible desconexión sobre los problemas nacionales los locales y los locales como tal nosotros en Liberal Progresista nos gustaría mucho invitar a la gente a que se nos acerque a que sumemos fuerza a que logremos llevar ideas realmente de progreso y no estar digamos discutiendo temas que no nos van a digamos ayudar a crecer como cantón y tener elementos distractores que nos nos distraigan como tal de los problemas puntuales que tiene Goicochea como tal en tres minutos doña Andrea quisiera que usted me respondiera algo vamos a ver usted es mujer joven profesional una serie de características muy particulares Alberto y no soy doña no más quiero aclararlo pero con mucho respeto por supuesto pero vamos a ver es una mujer joven profesional que está metiéndose en política claro y al igual que don Adrián quizás son las primeras las primeras veces que se preocupan por meterse en la solución de los asuntos públicos que le puede usted decir a la gente que tiene un perfil similar al suyo porque un perfil similar al suyo no se mete en política y quizás esa es la y no es que nos hayamos preocupado hasta ahora siempre hemos por supuesto por supuesto no lo estoy diciendo pero hoy quisimos digamos dar un paso más al frente y decir que estamos aquí presentes y queremos ayudarlos a solucionar los grandes problemas que tiene el cantón muy bien don Gilberto yo creo que somos muchos y siento que esto es ya un sentimiento a nivel nacional que estamos cansados y sé que mucha gente que nos está escuchando está tal cual y tiene ese mismo pensar y ese mismo sentir estamos cansados de lo mismo estamos cansados de las mismas ideas antiguas estamos cansados del no progreso entonces ¿por qué? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué queremos? ¿y por qué nos metimos en esto? porque queremos algo diferente porque no somos personas que tienen una mentalidad política tienen aquí una periodista y tienen un arquitecto que ven cosas de la comunidad que se podrían desarrollar de una manera diferente y no de una manera tradicional como lo han venido haciendo desde hace muchos años los municipios en este país entonces por eso estamos aquí lo que queremos es unir fuerzas para que Partido Liberal Progresista de verdad crezca porque tiene ideales no ideas tiene ideales óptimos para el país muchísimas gracias Adrián muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado en este programa de consumidores activos y a todos ustedes por habernos sintonizado no será sino hasta mañana que nos volvamos a escuchar por la 107.1 FM Radio Actual que pase todos un muy feliz día